hoy me encuentro en zona 4 vine a conocer uno de los restaurantes de esta zona se trata de casco a la especialidad de esta casa son los mariscos y las carnes hoy elaboraremos varios platos de este restaurante así que acompáñenos uno de los platos que encontrarán en este restaurante es camarón al pil pil estos son bañados en aceite de oliva con un poco de ajo un toque de chile cobanero sal y pimienta para aquellos que quieran decorar su plato y se vea un poco artístico pueden utilizar un poco de brotes de mostaza como está en este caso otra especialidad de la casa son las tostadas veganas la invitación es para que se acerquen y vengan a disfrutar de estos platillos aquí en zona 4 en el restaurante de kafa sus horarios disponibles son a partir de mediodía hasta las 7 de la noche lo que es domingo lunes martes miércoles y el resto de la semana a las 11 de la noche los esperamos en kafa